Ya me voy para Chihuahua Si de vueltas se quieren emborrachar Ya lo bailan pegado y en full world Allá bailan tribal Ya me voy para Chihuahua Porque aquí no se baila la cumbia como allá Ya me voy para Chihuahua Porque aquí no se baila la cumbia como allá Aquí brincan pa' los lados Y sus botas los ojos te picarán Ya lo bailan pegado y en Odessa Allá bailan tribal Ya me voy para Chihuahua Porque aquí no se baila la cumbia como allá Ya me voy para Chihuahua Porque aquí no se baila la cumbia como allá Aquí me entampan pasos nuevos Y a sus bailes no me puedo acostumbrar Ya no bailan pegado y en Chicago Allá no bailan tribal Música 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 Esta es la cumbia del cometa Báilala que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza Gózala que sabrosita está Esta es la cumbia del cometa Báilala que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza Gózala que sabrosita está Música Música Esta es la cumbia del cometa Báilala que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza Cumbia que cura la tristeza Gózala que sabrosita está Esta es la cumbia del cometa Báilala que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza Gózala que sabrosita está Desde el momento en que mis ojos A los tuyos se miraron Música Música En su momento se embriagaron A las cosas del amor Música Desde ahí fue mi destino Desde ahí cambió mi suerte Solo Dios Solo la muerte Me separan de tu amor Música Que bonito par de ojitos Los quisiera resaltar A ponerlos en vidieras En pilares de cristal Música Música Desde el momento en que mis ojos A los tuyos se miraron Música Música En su momento se embriagaron A las cosas del amor Música Desde ahí fue mi destino Desde ahí cambió mi suerte Solo Dios Solo la muerte Me separan de tu amor Música Música Eres linda Eres bonita No eres alta No eres baja Para ser ángel del cielo Las alas te hicieron falta Música 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 Yo Por un amor no tengo ninguna predilección Música Música Solo pido que en verdad Me entreguen bien su corazón Música Hoy Deshablaré un poco de bien esta canción Música Nada para mí es más fácil que darles mi amor Música Por eso vive el amor Música Viva esta vida que el que adormó Música Que no creo en el error Música Que en la lucha de un gran vencedor Música Y que viva el amor Viva el amor Viva la grandeza que hay en nuestro alrededor Música Y va con todo y no vale Música Música Soy Soy Bohemio no muy poco apasionado de verdad Música De Las cosas que me traen un poco de felicidad Música No hay Nada como luchar con honra, deshonestidad Música Música Hay Que hacer un poco bueno y no malo en cantidad Música Por eso vive el amor Música Viva esta vida que el que adormó Música Yo no creo en el error Música Música Y que viva el amor Viva el amor Viva la grandeza que hay en nuestro alrededor Música 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 Ahora todos vamos a bailar Con la burbuja vamos a gozar Pa' ya, pa' acá Bailando con sabor Al ritmo que toca mi saxofón Música 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 Ahora todos vamos a bailar Con la burbuja vamos a gozar Pa' ya, pa' acá Bailando con sabor Al ritmo que les toca mi acordeón Música 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 Ahora todos vamos a bailar Con la burbuja vamos a bailar Pa' ya, pa' acá Bailando con sabor Al ritmo que toca mi saxofón Música Música Ahora todos vamos a bailar Con la burbuja vamos a gozar Pa' ya, pa' acá Bailando con sabor Al ritmo que les toca mi acordeón Música DJ Salty Música